Me acuerdo de hace muchos años empezando en ABKC, casi todos los jueces que están en ABKC ahora han pasado por mí. Estuve en la pista con un man que se estaba tratando de ser juez y era al tiempo un criador conocido. Lo vi después de que hizo su aprendizaje y me dijo, cabrón, yo fui a la casa y estuve mirando a mis perros por semanas y ya no me quedan casi ninguno porque mirando lo que tú me has dicho estoy mirando a mis perros y ninguno estaba al nivel. Desde Estados Unidos a Rolando Mata, nuestro nuevo Rolando Mata. ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, mi hermano. En un muy grande momento. ¿Cómo estamos todos? Primero agradecerte por tu predisposición para atendernos. Muchas gracias, Rolando. Para nosotros es un placer y un honor tenerte en nuestro canal. Absolutamente. Para mí igual, hermano. Un placer. Un gran honor estar con ustedes. Listo. Rolando, ¿tú vienes siendo un criador desde hace cuánto tiempo? Yo empecé como casi todos los viejos de nosotros, de pelea de perros desde años en los ochentas. ¡Wow! Y pues, tuve un cambio muy grande con la raza que me tocó el corazón, viéndolo sufrir tanto en este país cuando lo empezaron a hacer. Estoy hablando del pitbull. Cuando los empezaron a hacer ilegales y empezaron a matarlos y eso. Eso fue como en el 95, 96, algo así. Y ahí, a esa etapa, yo decidí enseñarle al mundo, pues, de lo que yo veía en esta raza. Porque aunque mis perros eran malos con los otros, con la familia y con la gente, siempre fueron excelentes. Así que quería enseñar ese lado de la raza, pues. Y me tiré a los shows. Así que desde el 2007, perdón, 1997, empecé a competir en pista con UKC, que es United Kennel Club aquí. Es donde empezaron los pitbulls y eso ha estado desde antes del 2.900 y un registro muy viejo aquí. Pues todos los American Bullies también estuvieron al comienzo registrados con el UKC y todavía siguen, ¿no? Así es. Entonces, empecé ahí en pista. Como por 10 años, estuve compitiendo a un nivel alto. Siempre, cada año tenía un perro en el top 10 de los 10 mejores del mundo. Y, pues, ahí siguió mi pasión y de ahí decidí esto. Bueno, con la vida. Tuve que parar la fiesta de estar yendo a tantos eventos y eso. Y, pues, decidí tirarme a ser juez. Yo quería preguntarte algo, Rolando, y es algo que estoy viendo continuamente. La mayoría de criadores, como veteranos, han iniciado con el pitbull. Y creo que ha sido un cambio, digamos, natural del pitbull al American Bullie. No, o sea, eso se ha visto bastante. Pues claro, el bully vino del pitbull, ¿no? Antes, a mis tiempos, no habían bullies. Yo he visto a los bullies, bueno, la propia raza, desde el comienzo. O cuando eran pitbull, pero pitbull más gruesos, tipo bull, que le decíamos. Y después de ahí fue que se inició la raza del American Bullie. ¿Y en qué año tú, no sé, das ese salto, o, bueno, cambias de raza? Bueno, pues, yo vi la raza empezando a cambiar desde que empecé con los shows. Yo competía contra Dave Wilson cuando él tenía a sus perros también compitiendo en un casé. Y ahí nos conocimos. El primer show de ave casé que yo fui fue en 2007. Y nunca había visto algo así. O sea, nuestros shows de Eukazet son un poquito más serios. Llenos de viejitos, ancianos. Bueno, y cuando fui a este show de ave casé, man, la electricidad que estuvo en ese sitio. La pasión que la gente tenía con sus perros. Y mucha gente que fue empezando, ¿no? Y no conocía mucho de la raza y todo esto. Y también algo que estaba pasando, que fue el inicio del ave casé y el inicio de la raza American Bullie. La gente de los pitbull, hablaba muy mal del tipo bull. Pues decían que estaban arruinando la raza, no los apreciaban, no los reconocían. Así que de ahí fue donde tuvo que empezar el ave casé en 2004. Bueno, yo cuando fui al primer evento ave casé, me encontré ahí con Dave Wilson también. Y le dije, man, me gustaría ser parte de esto y ayudarlos a ustedes a mover la raza adelante. Y lo que yo quería en realidad para ayudar a no solo el American Bullie, pero ayudar a mi raza también, el pitbull, al tiempo. Quería separar, pues, o sea, que fuera una, algo distinto, como se dice, like a distinct difference, ¿no? Una diferencia que no se puede negar entre las dos razas. Porque antes nada más había, uh, era el pitbull, ¿no? Y el American Bullie era totalmente nuevo. Así que, con mucho orgullo, que he sido parte de esto desde el 2007, 2008, algo así. Y hemos logrado, bueno, ya saben lo que es el American Bullie. Es una raza mundialmente reconocida. Ahora hasta el UKC la reconoce como su propia raza. Y me acuerdo, man, eh, no me acuerdo la fecha, pero en realidad no fue hace mucho, quizás 2012, algo así. Que en Miami los pitbulls estaban, siempre han sido ilegal, pues, desde hace muchos años. Si tienes un pitbull en la ciudad de Miami, te los pueden quitar y los mandan a matar. También hacían lo mismo con los bullies, porque los reconocían como la misma raza. Y me dio tanto orgullo, man, en esa época, ¿cómo digo? 2012, algo así, yo creo. Que reconocieron el American Bullie como una raza totalmente diferente. Y no se hizo, no son ilegales, o sea, puedes tenerlos. Y para nosotros fue una gran victoria para la raza, pues. Hemos seguido y seguido dándole adelante y ahora es mundial y es totalmente diferente. Separado las razas y aquí estamos. Pues también, Rolando, ¿en qué año? Y ahí me dices que tu primer evento debe ha sido el 2007. Y yo sé que tú has empezado a juzgar a ser juez en el 2008, ¿verdad? En el 2007 yo me hice juez de UKC. Ah, ok. Después, en el 2008, después de hablar con The Wilson por un buen tiempo, me hice juez de ABKC 2008. Y ya como para 2010 o 2009, 2010, algo así, me hicieron juez senior. Y al tiempo estaba Ron Ramos con nosotros, y él era director de jueces a ese tiempo. Y junto con él, y Marco Suárez, y un poco de los veteranos, pues. Ajá. Hicimos tantos cambios para, no solamente a ABKC, pero la pura raza American Bullying. Y de ahí hemos estado evolucionando a lo que tenemos ahora. Rolando, de repente tú me puedes aclarar esto más. Porque yo nunca he llegado a entender el Classic, por ejemplo. Para mí el Classic me parece que es como una transición que es que... No sé, no sé, a lo mejor muy pronto se vaya a quitar porque creo que es como... El más delgadito de la camada, algo así, ¿no? No sé, y creo que ya hemos llegado a una etapa que... En realidad, yo no conozco muchos criadores que dicen yo voy a criar puros Classics, ¿no? En realidad no existe. Siempre tiramos más para el estándar, ¿no? Como te digo, siempre buscamos lo más bull, pero en realidad hay muchos ejemplares que no... Nada que ver, no traen eso, esa característica de lo que es tan importante para nuestra raza. El Classic, lo mejor que yo puedo decir para decir qué es, es... No debemos de pensar que un perro que todavía parece un pitbull, ¿no? Que sea tan liviano, tan ligero. O sea, Classic es como un auto clásico, es de donde empezaron, algo más viejo, antiguo. O sea, serían perros que tú pudieras usar para crear la raza bully. ¿Tú criarías un clásico? No, no creo. Para mí no es... O sea, es parte del American Bullying. No se puede decir que no lo es porque es una variedad del American Bullying. Sí, sí, totalmente. Claro que existen, pero ya es algo que estamos, desde hace mucho tiempo, alejándonos de eso, ¿no? Y yo pienso también que, como te digo, hemos estado criando de extremo a extremo. Cogemos lo más liviano y tratamos de tirar el perro más bully para decir, vamos a sacar una camada de bullies. Pero en realidad, vas a sacar de los dos, de los dos lados. O sea, también estás siguiendo con eso, lo más liviano, con el... Y eso sigue como siendo parte de nuestra raza. Y ya tenemos que alejarnos de eso y empezar a eliminar eso un poco. O bueno, bastante. En realidad. ¿Qué se necesita para ser un juez de ABKC? Es igual que ha sido por mucho tiempo ya. Y se necesita por lo menos cinco años de experiencia en la raza. Y también necesitamos tener cinco campeones. De esos cinco campeones, todos tienen que estar... Bueno, cuatro de ellos tienen que estar... Tú tienes que ser el dueño. Mientras que... Que se ganan su título. Ahí tienes que meterlo en la pista. Tú mismo. El quinto... Tienes que handlearlos. O sea, tú tienes que ser manejador. Claro. Y también el dueño en los papeles tiene que estar en tu nombre. El quinto puede ser un perro que... O sea, tú tienes que ser el criador. En el récord. Tienes que ser el criador. Pero... Alguien que se lo vendiste puede ser el que lo manejó y que le hizo campeón. Así que cuatro tienen que ser tuyos. No importa de dónde salieron. A menos que tú seas el dueño ya cuando se hicieron campeones. El quinto puede ser... Tiene que ser cría tuya. Pero no tienes que ser tú el que lo hiciste campeón. Y de ahí entonces te evaluamos. Te metemos en un programa. El programa de los jueces. Ahí... Tenemos exámenes por cada raza. De las razas mayores que vemos en el ABKC. Tienes que pasar esos exámenes. Tienes que sacar el 100% en los exámenes. Cuando ya pasas todos los exámenes. Entonces haces tus aprendizajes en la pista. Tienes que hacer tres aprendizajes con juez seniors. Y de ahí si nosotros decidimos que estás listo. Entonces de ahí te haces juez. Me acuerdo de hace muchos años empezando en ABKC. Casi todos los jueces que están en ABKC ahora. Han pasado por mí. Que yo los he entrenado. Y me acuerdo de hace mucho tiempo. 2009, 2010, algo así. Estuve en la pista con un... Un man que se estaba tratando de ser juez. Y era al tiempo un criador conocido. Lo vi después de que hizo su aprendizaje. Y me dijo cabrón. Yo fui a la casa. Y estuve mirando a mis perros por semanas. Y ya no me quedan casi ninguno. Porque mirando lo que tú me has dicho. Estoy mirando a mis perros. Y ninguno estaba al nivel. Así que le abrí los ojos a él. Y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como jueces. Y no solamente los jueces. O sea, los criadores. La gente con experiencia. Eso es lo que debemos de estar haciendo. En nuestra comunidad de Bullies. Y hay muchos que no les gusta ayudar. O se hacen solamente de interés. Porque quieren vender sus perros y eso. Pero en realidad lo que todos... Es nuestra responsabilidad. Como aficionados. Como criadores. Como amantes de esta raza. De educar. No solamente a nosotros. Porque tienes que saber. Tienes que conocer tú mismo. Pero a los otros. A la gente que están empezando. Porque así mantenemos nuestras razas puras. Y a un nivel de que estamos mejorando siempre. Una de las cosas que yo he hecho. Es que yo he sido uno de los primeros. También en muchos de estos países. En los que están empezando. Todos los países de Centroamérica. En realidad. Yo he sido uno de los primeros. Que ha ido. A empezar a mover. Puede ser la ADKC. En Sudamérica. Europa. En España. Fui el primero. En México. Todos esos lugares. Moviendo la ADKC. Y en lugares que no había Bullies. Yo me acuerdo una vez. Estaba en Nicaragua. Fui a hacer un show. Todavía no tenían ADKC. Fue un show. Un fun show. Que estábamos tratando de mover ADKC. Pero no habían. Casi ninguno Bullies. Muchos que habían tratado de comprar. De los Estados Unidos. De las historias que me decían. Terribles. Muchos de los criadores. Le hacían trampa. Le mandaban perros que no eran. O no le mandaban papeles. Pero muchos venían y me decían. ¿Qué te parece mi Bullies? Dice que mira. Este fue un Pitbull. Como un Bulldog. Y yo. Ay Dios mío. No te creeron. No es Bullies todavía. No es un Bullies. Así no se puede hacer las cosas. Ya está. Es una raza establecida. Tienes que comprar un perro. Que ya venga de los padres. Que estén registrados. Ya es una raza pura. ¿No? Y pues sí. Es algo duro. Pero. Depende del. Uno tiene que tener el tag. ¿Qué es lo que ustedes buscan. Como registro en un XL? Pero no hay. Aquí. Mira que acá. En Perú hay sorpresitas. Ahí te voy a mostrar. Pero. O sea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se califica en pista? Bueno. ¿Cuál es el estándar del XL? ¿Es un perro más delgado? O sea. Diferente al que debería ser. Es más. Para mí. O sea. Debe de traer. Al mismo nivel. Del estándar. Por supuesto. Solamente es más alto. Así que está. Estamos tratando ahora. Con un perro más alto. ¿Verdad? Ajá. Que quizás sea. Tiene más piernas. Un poquito más largo. Más grande. El perro entero. Debe ser más grande. Así que para mí. Yo buscaría un monstruo. Que tú digas. Wow. Este es un American Bullying XL. ¿No? O sea. Hasta. Yo diría. Hasta más. Cuello. Más cuerpo. Más cabeza. Que un estándar. Porque es un perro. De. De más talla. Pues. De más tamaño. Y debe de seguir así. Pero. Lo que vemos. Muchas veces. Y así es lo que. Lo que estamos hablando. Ajá. Nada que ver con eso. Es un perro. Más alto. Más. Laco. Más. No tienen costillas. No tienen. No traen el cuello. Ese. Se ven larguísimo. O sea. Un pitbull. Altísimo. Ya un poco más en confianza. ¿Has visto esos perros? ¿Qué dices? ¿Has visto? Javi Usin. ¿Has visto estos perros? De los que. Oh sí. Muchos. XL. Así. O sea. Claro. Entiendo. Por ejemplo. Claro que sí. Man. Yo me acuerdo de ver algunos XLs aquí. Hermano. Que yo los miraba. Y ellos me miraban. Y yo decía. Dios mío. Esto es algo impresionante. Que me daba miedo. Como juez te lo juro. Me daba miedo. En acercármelo. Me acuerdo de un perro aquí. Hace muchos años. Ni me acuerdo cuánto tiempo. 2010. 11. 12. Algo así por allá. Que se llamaba Saki Bomb. Saki Bomb. Se hizo gran campeón. Yo vi a ese monstruo. Y yo no lo quería ni acercarme. Acercándome. Y dice. Fui. Show me the body. Y el perro. Era tan impresionante. Que yo nada más. Wow. ¿Quién fue el que ganó? Ese. En mi ring ganó él. Es un perro totalmente impresionante. Y han vivido. He visto muchos también. ¿Cuál sería tu criterio para juzgarlos a todos? Si es que no encuentras ese monstruo que tú dices. ¿No? Si. A veces lástimamente tenemos que escoger el mejor de los peores. ¿No? Lástimamente es así. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le puedes dar a toda la gente que esté? Está dentro de este. O esté iniciando en todo este mundo del bully game. ¿Cuál sería el consejo que tú. En base a toda tu experiencia. El mejor consejo que le pudiera dar a la gente es que se eduquen. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Hazlo por la pasión que te trajo a estas razas. Respeta a la raza. Y respetando la raza. Y seleccionando perros. Perros de calidad. Y creando perros de calidad. No solamente mejoras la raza. Pero también puedes hacer lograr hasta mejor nivel. Y también puedes hacer tu dinero. ¿No? Así pues empezamos para para la raza y lo que nos nos atrayó a esto y nos metemos en los eventos y quedamos ahí. Y después se nos olvida de que nos atrayó a estos perros. Estos perros nos ha abierto puertas a muchos mundialmente. Nos han traído dinero. Nos han traído fama de muchas cosas. Es una raza que ha traído a gente de todas partes del mundo. Juntas. Eso no es necesariamente el dinero que uno puede hacer o la fama que uno puede llegar. Es la pasión de nosotros. Y como siempre debemos de tomar, como digo, tener el respeto a estas razas. Cualquier raza que escojas. No solamente el American Bullying. Y hacerlo todo como debe de ser. Pero si tú tomas ese camino. Siempre vas a llegar a un nivel. Y lo harías más rápido. De que si no haces las cosas bien y como deben de ser. Y ahí sufrimos todos. Y lo peor es que sufre la raza. Así que siempre adelante. Mejorando. Educándose. Y seleccionando los perros que se deben de usar para mover a esta raza. Adelante. Mi gente. ¿Les gustó el video? Pues suscríbanse en nuestro canal en YouTube. Denle like. Y no se olviden ponerle a la campanita. Así podrán ver todo nuestro contenido. Ya saben. Nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. Siempre activos.